Gracias. Los mexicanos son lindas, pero también las texanas La mujer que a mí me quiera, me tiene que dar papaya Y ay mamá, chencha, yo quiero más La que me dame de tu papaya, que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada ¡Grito! 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 Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir ¡Grito! 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 Una cosa a que me vino la fila duro con mi cuello vestida adoro Ay, ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Alguien tarde pasé por tu casa, lo que dijeron que estabas escribiendo Una carta que estabas haciendo que a tu novio se lo iba a soportar Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Y ya tienes tu hogar, no te llegas, mi tiempo que perdes Las ondas me la atacieron, las ondas me la llevaron y lejos de mí se mueren aquellos labios que regresaron. Mi alma se encuentra triste porque tu amor de la tierra ha faltado. Dice que tú te fuiste, no sabes ni a cuánto he llorado. Por ti, ay por ti, por ti mi pierdita brinda. Dice que tú te fuiste, no sabes ni a cuánto he llorado. Dice que tú te fuiste, no sabes ni a cuánto he llorado. ¡Viva! 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 Igual sin desierto Yo en busca de mi tierra, ella es el ángel de mi sabedad Por ti, ay por mi, por mi mi rientita linda Perdita la esperanza, perdita, linda mi alegría Cielo azul, cielo blanco Cielo azul, cielo regalo, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a su lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando yo estoy a su lado Hasta un sueño se me quitan, aunque esté bien del helado Un pintor y luna rosa Con toda gloria y la gloria Pero hay pintor y linda, los ojos de mi María Los ojos de mi María Con toda gloria y la gloria y la gloria Un pintor y luna rosa, los ojos de mi María Pero hay pintor y luna rosa, los ojos de mi María Pero hay pintor y luna rosa, los ojos de mi María Una rosa, los ojos de mi María Una rosa, los ojos de mi María Una rosa, los ojos de mi María ¡Viva! Gracias por ver el video.